Envenenada Oye, tú, niño ¿Qué intentas hacer? ¿Qué es lo que harás al respecto, niño? ¿Tienes dinero para pagarlo? ¡Es un traje de cuatro millones de liras! ¡Arreglemos esto afuera! Tú eres el enemigo ¿Qué? ¡Tú eres el enemigo! ¡El enemigo! ¡El enemigo! ¡Toma esto! ¡Toma! 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 Esperen, narancha, mixta Parece que este tipo no es el enemigo Ya se desmayó Es solo una persona sin importancia ¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¡Carajo! ¿Ahora qué hago? No, esa mancha sí parece difícil de quitar Una gota de vino en un traje blanco siempre resalta mucho ¡Pero no puedo pagarle! En ese lugar podría haber un botón Podríamos esconderlo poniendo un botón ahí Por lo pronto, usemos a este tipo para ver si nuestra comida está envenenada Sí, es buena idea